¿Qué pasa con Cristina Fernández? Y quiero transmitirte que me parece que en los planteos que vos hacés, yo te escuché con mucha atención en Canal 9, vos estás planteando en superar una grieta, pero quizás sin quererlo, estás generando una nueva grieta, vos dijiste hoy en Canal 9 que el kirchnerismo se robó todo, y la verdad que me interpelas a mí porque yo soy kirchnerista, yo no me robé nada. Hay otros compañeros acá, el kirchnerismo que no nos robamos nada. Y nos hablaste, yo entiendo que vos tenés un rol institucional como gobernador, nos hablaste de la muy intensa relación que tenés con el gobernador de Cormesco, yo entiendo que vos tenés que tener una relación institucional intensa. También te digo, para nosotros Cormesco es nuestro adversario político, adversario que además percibe a compañeros, acá hay compañeros sentados en esta mesa perseguidos por Cormesco. Y sediento, sediento de sangre, sediento de sangre, sediento de sangre, las compañeras que comentaban.